Bueno, vamos a regresar a Casa Verde, que sí creo que les interesaba el final y este va a ser el último de la noche. No los necesitamos, solas podemos sobrevivir. Ahí, ahí es cuando las cogen. El mantenimiento para ti lo hace un hombre, solamente lo puede hacer un hombre. Y esta está la defensiva, el mantenimiento solamente lo hace un hombre, como si ella, como si fuera mantenimiento. Esta mujer no hace mantenimiento ni lo va a hacer nunca. Totalmente lo hacen la mayoría, la inmensa mayoría son hombres. Pero siento porque así se ha visto desde antes, ¿no? Y siempre ha sido como que los hombres son los que trabajan. Pero si desde antes lo hubieran puesto con una mujer, pues no habría ningún problema. No, las mujeres no iban a hacer mantenimiento, no iban a hacer estas cosas, ¿por qué no nos interesa? ¿Por qué no lo hacen ahora? O sea, ahora que podemos ser bomberos, que podemos ser policías, que podemos ser mineras, ¿por qué no hay ninguna? ¿Por qué no nos interesa? No nos gustan estas cosas. Y se nos dan pésimamente mal, además. Pongan a cualquiera de estas dos chicas a levantar cosas de construcción. No duran dos segundos. Las mujeres lo hicieran ahorita. Pero si tú quisieras ser mecánica, ¿hoy en día podrías hacerlo? Sí. Si tú quisieras ser electricista, ¿pudieras hacerlo? Sí. Entonces, ¿es que no quieren? Puede ser. No es que no queramos, es que otras personas no quieren. ¿No quieren? No quieren, ¿no? ¿Qué no quieren? O sea, por ejemplo, tú mismo estás diciendo que todo lo hace un hombre, y eso es porque se está como que, se tiene esa costumbre de que las cosas que se podría utilizar fuerza, por así decirlo, como mantenimiento y esas cosas, solamente lo puede hacer un hombre, porque, pues, la fuerza de la mujer y cosas así, ¿no? Sí. Está como diciendo la fuerza de la mujer como que es una cuestión social, que las mujeres son menos fuertes que los hombres. Que esto lo vemos constantemente, por ejemplo, el mismo video este de Roma Gallardo, que se hizo súper viral, que va por la calle preguntándole a las mujeres si creen que los bomberos, hombres y mujeres, deberían ser evaluados bajo las mismas pruebas. Y las mujeres dicen que sí, que las mujeres son tan fuertes como los hombres. Y no hay ni que ir tan lejos. Lo vemos con las personas transgéneros que son deportistas, que están en un ring peleando, o que están levantando pesas en competencia. No sé cómo ellos llegan a este punto de pensar, de que algunas personas piensen, porque yo no me meto ahí ni ustedes tampoco, que los hombres y las mujeres podemos llegar a tener la misma fuerza. No sé en qué mundo. Entonces, como que tienen ese pensamiento de que las mujeres no lo pueden hacer. Pero no las limita, ¿o sí? Es decir, se tiene la idea de que solo las mujeres son buenas cuidadoras. Sin embargo, hoy en día, pues hay muchos hombres que se dedican a ser enfermeros, ¿no? Sí, pero... Si quieres, puedes. Porque el hombre sí puede entrar al espacio de la mujer, pero que la mujer entre al espacio del hombre es más difícil. ¿Por qué? Como si tú dirías, ah, yo quiero ser bombero. Ya, es como, ¿cómo puedes ser bombero si eres mujer? No tienes la misma fuerza que un hombre. Pero si... No tienes la misma fuerza, la misma agilidad, etcétera. No es lo mismo lo que ellas dicen, por ejemplo, que para los hombres sí se entiende más. Nadie critica tanto que se metan en el espacio de una mujer como que sea un hombre cocinero, que un hombre limpie. Porque para eso no se requiere una tan gran habilidad. Para ser un buen cocinero sí, pero es algo que se puede desarrollar. Tú puedes limpiar como hombre sin tener una habilidad tan increíble. Pero para ser bombero, para hacer este tipo de labores, van más allá de tu biología femenina. Un hombre es enfermero, pues lo ven como muy normal. Pero si tú tienes la misma fuerza que un hombre que hace esas pruebas, te ganas el puesto. Hasta cuotas de género tienen. Pero va a ser más difícil ingresar a eso, ¿no? O sea, porque aparte... ¿Por las pruebas físicas? No, sino por cómo te tratan. Yo digo... ¿Cómo crees que te traten? Pues obviamente... Actualmente, hoy en día. Te ponen más peros. ¿Será? ¿Con cuotas de género? Pues sí, te ponen más peros. ¿Usted sabe lo que son las cuotas de género? No, yo no. ¿Espacios reservados para ustedes? O sea, las empresas tienen espacios reservados ya para ustedes algunas. Y en gobierno, la mitad debe ser mujer. La de la faldita creo que no le interesa tanto. Pero esta, desde el principio, la de la derecha, que es la que está así, como muy a la defensiva. Desde el principio se le nota que está súper triggered, que está súper agitada con este tipo de preguntas. O sea, hoy en día es muy bien visto que una empresa tenga mujeres. O sea, se promueve que tengan mujeres. Entonces, ¿cómo es que no les darían espacio? Pues siento que es algo que apenas se está como implementando. ¿No será que las chicas más bien no quieren hacer eso? Pueden, pero no quieren. ¿Ustedes creen que de pronto una...? Exacto, pueden, pero no quieren. Simplemente. Es como los hombres. Los hombres actualmente pueden ser niñeros. Pueden ser maestros de niños en preescolar. Pero simplemente no quieren. Porque no es algo que les venga natural a ustedes. Hay algunos que sí que se dedican a esto. Pueden ser peluqueros. Pero simplemente no es algo que les interese la mayoría de los hombres heterosexuales, por lo menos. La civilización solo de mujeres... Y que francamente esto sería raro. Si yo ahora soy mamá y tengo hijos, no me gustaría... Me parecería raro dejarlos en una guardería que fuera llevada por hombres mayormente. O en general que fuera llevada por hombres. Me parecería muy extraño. No sé si confiaría del todo. No sé si confiaría que los hombres vayan a tener la misma paciencia, la misma dulzura, la misma ternura. Con los niños que va a tener una mujer. Igualmente si ahora viene una bombera, mujer a mi casa, caminando... Estaría como, ¿qué? ¿O pudiera prosperar? ¿O cuántos meses le dan para que colapse? No sé. No siento que sean meses, quizás. No, yo sí puede prosperar. Bueno, no sé. ¿Tú crees que prosperaría o... Ocho meses. Ocho meses y después... Ya, nada. ¿Tú crees que sí prospera? Sí, yo digo que sí. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Necesitamos a los hombres? Vamos a ver, Valeria será feminista o no con este pelo rojo. ¿No? No. Bueno, en... Desde el principio que dijo así como súper orgullosa Valeria, ya sabía lo que venía. En mi opinión, no. Si en algún punto algo extinguiera a los hombres, este... Perfectamente las mujeres podríamos ser autosuficientes para cualquier tipo de cosas y... La vi venir esta desde el principio, es que desde el principio se le ve la actitud. Déjame regresar. Desde la forma que dice su nombre, como Valeria, ya sabía lo que venía. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Necesitamos a los hombres? ¿No? No. Bueno, en mi opinión, no. Si en algún punto algo extinguiera a los hombres, este... Perfectamente las mujeres podríamos ser autosuficientes para cualquier tipo de cosas y... ¿Por qué sí lo son? ¿Por qué no lo hacen ahorita? Porque de cierta manera también estamos... ¿Qué onda que todas dicen no? Yo creo que todas están diciendo que no, que no necesitamos a los hombres, porque es como la moda. Es como lo mismo que te pregunten qué te das del 1 al 10 y tú dirías, soy un 10. Quiero un hombre millonario, soy un 10, no necesitamos a los hombres, no pienso más allá de lo que veo en las redes. Sigo lo que todo el mundo me dice. Es la moda decir eso. Es la moda y como que no hay repercusiones serias, ¿me entiendes? Porque ellas están diciendo esto y van a seguir consiguiendo hombres que les escuchen lo que están diciendo, que se involucren con ellas. Y al mismo tiempo van a recibir aprobación femenina. Porque si tú eres una mujer ahora, sobre todo una chica joven, porque las mujeres de otras generaciones no dicen estas payasajas. Pero si eres una chica joven y dices, no, todos nos necesitamos, necesitamos a los hombres, las mujeres y los hombres tenemos una biología diferente. Yo no voy a poder ser tan buena bombera como tú puedes ser bombero. Dices eso y las mujeres de tu edad, jóvenes, te van a mirar como, eres antifeminista, eres qué sé yo, eres machista. Entonces, diciendo este tipo de cosas, ya están matando dos pájaros de un tiro. Están cayéndole bien al resto de las chicas, están siendo feministas y tal. Están cumpliendo como este lado de aprobación social. Y dos, van a seguir encontrando hombres porque claramente no los están perdiendo. Comodidad. ¿Cómo te llamas? Rochelle. ¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. No. ¿Por qué? Porque, buena pregunta. No, porque creo que todos lo podemos hacer, nosotras. Ajá. Yo he salido adelante. Buena pregunta. Vamos a ver cómo reacciona. Rochelle. ¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. Ven, es como, es puro adoctrinamiento. Nadie está pensando aquí por sí mismo, nadie tiene un buen argumento. Es simplemente lo que es la moda decir y simplemente lo dicen por esto. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Buena pregunta. No, porque creo que... Una pregunta. Lo podemos hacer nosotras. Ajá. Yo he salido adelante de toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá, entonces creo que no se necesita. Y más aún con esto, entre más familias, menos familias nucleares estamos viendo, más madres solteras creando sus hijos, menos padres presentes, más chicas están creciendo con esta mentalidad de, ni siquiera mi padre estuvo ahí, ¿por qué iba a necesitar un hombre? Si ni siquiera el que tenía que estar ahí, todo el tiempo lo hizo. Vamos a pensar en la civilización, no hombres, ¿los necesitamos o no? O sea, como para tener hijos y así, ¿no? Nada más. O sea, como para tener hijos y así. Productivo. Y ya. ¿Todo lo demás se puede solucionar sin hombres? Sí. ¿Un mundo de solo mujeres? Estaría increíble. ¿Crees que pudiera prosperar? Pues no, no creo que podríamos tener más civilización. O sea, no podríamos procrear, pero estaría increíble ser puras mujeres. ¿Cómo le harían para construir ciudades? Yo, yo no, no creo que estuviera increíble, creo que fuera súper tóxico, la verdad. Pregúntenle a cualquier mujer que haya estado en un colegio, yo he conocido chicas, yo fui a un colegio público normal donde había chicos y chicas, pero pregúntenle a cualquier mujer que haya ido a un colegio, que haya sido nada más de chicas, es un puro infierno. Todas lo dicen, un puro infierno. No, eso sí que, o sea, ¿cómo? Sí, no hay hombres. ¿Cómo le harían para construir ciudades? Son para las mujeres. ¿Pero en qué sentido? Construir ciudades. Qué predecible y adoptinable es el ser humano. Así somos, todos somos ultra programables. No sé. Es decir, actualmente los hombres construyen las ciudades. ¿Es correcto? ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo en temas de arquitectura? Exactamente, todo lo que... Pues también hay mujeres arquitectas. Sí, bueno, pero albañiles, mujeres, ¿cuántas hay? Pero puede haber también. Puede, pero no hay. ¿Qué porcentaje será albañiles? Las ciudades ya están hechas, ¿sabes? Pero habrá que construir más cosas, ¿no? No sé. ¿Cómo le darían mantenimiento a toda la infraestructura? No sé. Está aquí como que solamente quería verse bonita para la cámara y no decir más nada. ¿Prosperaría? ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Crees que le puedan dar mantenimiento? Yo no prosperaría. Yo siento que estaría increíble como vivir puras mujeres, pero no sé si se pudiera llegar a más. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que esa ciudad se pudiera mantener? Tú dices, no necesitamos hombres. ¿Crees que ustedes se las pudieran arreglar? Tal vez. No sé. No soy experta en el tema, no sé. ¿Tú a qué área te enfocarías? Porque van a hacer mucha falta albañiles, personas que se dedican a las torres eléctricas, a la mina, a la construcción, a los pozos, a los drenajes, a darle mantenimiento a toda la línea de electricidad, etc. ¿Tú dónde crees que te ubicarías? Entre más cosas le dice, más se pierde. ¿Yo? Sí, ¿tú? Yo no me dedico a nada de eso. Pero tendrías que hacerlo. ¿Cuál elegirías tú de pronto? Porque ya temas administrativos, yo creo que se los quedarían como chicas muy privilegiadas, ¿no? Todas las demás tendrían que tomar esos trabajos. Claro, sería una jerarquía. Las que están en el top económicamente se quedarían con todos los trabajos más leves, como ser maestra, como trabajar en la administración, lo que él dice, y luego el resto tendrían que hacer todos estos trabajos de mantenimiento. Actualmente pueden tomar, pero que no quieren tomar. ¿Tú cuál tomarías de todos esos? ¿Dónde te visualizas? No sé, no me visualizo en ninguno. ¿No trabajarías? Me gustaría como la mano de obra. Pero si no hay de otra, deberás hacerlo, como los hombres lo hacen actualmente. No sé. No me veo en eso, la verdad. ¿En cuántos meses crees que la civilización colapsaría sin hombres? No creo que colapse, porque creo que si hubiéramos fueras mujeres, encontraríamos la manera. O sea, si de verdad fuera como lo que, o sea, para vivir, o sea, que no hay otra forma. Yo no lo sé, yo no lo creo del todo, que encontrásemos la manera. Creo que estamos tan acostumbradas a no tener que lidiar con estas cosas de mantenimiento y siempre dejarle la responsabilidad a los demás, que todo el mundo empezaría, como todas las mujeres empezarían a darle la responsabilidad a otras. Como, no, no, ella se encarga, ella se encarga, hasta que nadie se encargue. No va a llegar ninguna que diga, yo me encargo. Como que todo el mundo va a dejarlo caer hasta que la sociedad colapse. Sí, es como ustedes están diciendo, cero capacidad de un argumento propio, de razonamiento. Es simplemente lo que ven en las redes, lo que se vende, y no piensan más allá. Si no hay de otra, encuentras la manera. ¿Por qué esas mujeres fuertes actualmente no se dedican a estos temas que requieren fuerza? Pues tal vez porque no les gusta. ¿O porque no quieren? O porque no quieren, pero si no hay de otra, o sea, si de verdad no necesitáramos hombres, no estuvieran, o sea, si solo hubiéramos puras mujeres, podríamos salir adelante. ¿Quién crees que batallaría más, un mundo de solo hombres o un mundo de solo mujeres? Un mundo de solo hombres. ¿Batallan más sin tener a mujer? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué la necesitan? Porque no sé. Creo que un mundo de solamente hombres habría más guerras como tal, como más batallas como físicas, pero un hombre, perdón, un mundo llevado por mujeres nada más serían como más batallas como emocionales, como que sería pura toxicidad, puro chisme el tiempo entero. Nosotros tenemos la empatía, sentimos, bueno... Pero para levantar un edificio no ocupas empatía. Como que si fuera por hombres nada más, las batallas estuvieran más bien enfocadas en conquistar, y si fuera por mujeres estaría más bien... Gracias por tu cheer, Johnson. Gracias por seguir animándome. Y si fuera por mujeres, la cara de casa verde aquí, sería más bien lo que digo, como el drama y tal, no tanto por conquistar. Es una sociedad que se va de los sentimientos, o sea, que estamos en constante evolución con personas, en contacto con personas, necesitamos empatía, emociones. Pero eso no crea economía ni levanta ciudades. Pues no, pero para qué quieres ciudades si no puedes socializar, si no puedes estar con personas. Pero los hombres crean como camaradería, ¿no te parece? ¿Nos hacemos amigos en menos de un minuto más en este tipo de eventos? Pues yo creo que más bien se pelean. ¿No sé cuántas has visto peleando y con alcohol? ¿Son amigos? No, no lo sé. Llevo muy poquito aquí, pero he visto muchos hombres peleando que más mujeres haciéndose amigas en el baño. ¿Las mujeres se hacen amigas más rápido que los hombres? Se hacen amigas en el baño y luego son falsas cuando se dan la vuelta. ¿Así no hay problemas entre ustedes? ¿Un ambiente laboral de puras mujeres? Los problemas que tenemos son por ambientes, o sea, por el patriarcado que nos impone. ¿Qué es el patriarcado? Es que la forma que ella lo dice, como que ni ella misma cree firmemente lo que está diciendo. Lo dice, vamos a ver otra vez. Lo dice, los problemas que tenemos son por el patriarcado que nos impone, como que ni ella misma lo está creyendo. ¿Problemas entre ustedes? ¿Un ambiente laboral de puras mujeres? Los problemas que tenemos son... Es como que está recitando algo directamente. Por ambientes, o sea, por el patriarcado que nos impone. ¿Qué es el patriarcado? Pues la opinión de los hombres, lo que nos impone. Ajá, de que esa mujer está más... Que por cierto, eso tampoco es el patriarcado. El patriarcado ni las feministas lo consideran ser la opinión de los hombres. Es como que es un mundo que está llevado y dirigido por hombres, no es la opinión necesariamente. Bonita que nos estén comparando todo el tiempo, pero... Pero si las que compiten son ustedes, ¿qué tiene que ver el hombre ahí? Pues por esas opiniones, porque creo que si no hubiera hombres, tal vez nosotras no estaríamos peleando con esas... ¿El patriarcado? O no, estaríamos peleando igual. Estoy segura que si fuera un mundo llevado por mujeres, habría todo tipo de jerarquías, tipo la película de estas chicas malas, con Lindsay Lohan, que se hizo súper famosa hace muchos años. Habría todo ese tipo de jerarquías sociales, y todo tipo de reglas de si vistes mal, te tiramos y te lanzamos definitivamente. O sea, yo misma cuando estaba en la universidad de Nueva York, había muchas, lo he comentado alguna otra vez, había muchas fraternidades de chicos, y había lo que se llamaban sororidades de mujeres, que eran como hermandades para chicas nada más, en este caso exclusivamente chicas. Y había todo tipo de historias de horror igualmente, que había como un cuarto de feas, que si te portaban mal te ponían el cuarto de feas, y todas tenían que sentarse en un círculo y mirarse. O sea, que claramente vemos en ejemplos como esto, que no había tanta paz y tanta... Había igual de cantidad de toxicidad. ¿Cuál es la opinión del hombre? Gracias chicas, ¿cómo se llaman? Hola, mi nombre es Dulce Jaime. Yo soy Luna Dalai. ¿Haciendo a un lado el tema romántico y reproductivo? No me parece un buen ejemplo de mujer a la cual preguntar, ni tampoco el lugar. Si no puedes esperar ir al lugar de esto de salir de noche con alguien que está bebiendo, y que sea joven además, y que te responda que no existe el patrón de cada uno. ¿En nuestra sociedad en general necesitamos a los hombres? Sí son necesarios. ¿Tú qué dices? ¿Necesarios o no necesarios? Sí son necesarios. ¿Por qué sí son necesarios? Porque realmente, o sea, el hombre y la mujer formamos un equipo. O sea, y creo que el decir como que un hombre no es necesario es igual de ofensivo que un hombre dijera que una mujer no es necesaria. Yo creo que hay un rol, o sea, cada quien, este, desde que nace está... Dice alguien en los comentarios. Una amiga en la secundaria, en la UG, en la universidad, se encontró con otra muchacha. La saluda todo amable de beso y abrazo, y al irse la otra me dice mi amiga en voz baja, ¡me cae mal! Eso lo hemos visto todos. Como tiene su, este, los hombres son de cierta manera y las mujeres de cierta manera. Obviamente hay mujeres masculinas y hombres femeninos, pero realmente, este, tienen una, un papel importante, o sea, se ven la naturaleza, o sea, simplemente por eso y yo creo que sí son, es necesario la parte femenina y la parte masculina. Pero más específico, ¿para qué se le ocupa al hombre? ¿En qué tareas? O sea, ¿para qué los queremos? Así es que no te puedo decir eso, porque eso ya sería como catalogar, como, o sea, un rol, ajá, a los estereotipos, entonces... ¿Está mal eso? Solo sé que... Yo creo que no, porque... Hagámoslo. ¿Vale? Hagámoslo. Hacámoslo. Hacemos estereotipos. ¿Lo vas a subir? Se atreven. Sí, por supuesto. Es que luego lo van a valentar. Pero es que es la realidad. ¿Qué mundo vivimos que todos tenemos tanto miedo a decir las cosas? El hombre tiene un rol por naturaleza y por biología. Sí, realmente. O sea, yo estoy estudiando, por ejemplo, gastronomía. Es un trabajo realmente que yo considero para hombres. Es un trabajo muy pesado y realmente el chef, o sea, siempre... ¿Gastronomía? Lo toman más en... Sí es cierto, cuando yo he trabajado en hoteles, que la mayoría de personas que trabajan de chefs y de cocineros, de sous chefs y tal, suelen ser hombres. ¿Por ser hombre? Ajá. Pues es ultra estresante. La gente no se da cuenta hasta que trabaja en la parte de atrás de un hotel o de un restaurante y es súper estresante trabajar en eso. Hay cosas que yo he visto que realmente yo no puedo hacer en el trabajo, o sea, que a mí me cuestan trabajo, pero yo te puedo decir... ¿Pero es porque tú seas mujer? Hay cosas que no puedo cargar. Ah, bueno, ahí quisiera decir que... Al momento de mover una olla, yo a mí la primera vez que quise mover una olla se me cayó, o sea, ¿sabes? Siempre, más bien es como nuestro cuerpo obviamente es diferente, tanto como yo no puedo cargar el mismo peso que tú puedes cargar, pero tú no puedes tener un hijo y yo sí puedo. Entonces es porque nuestro cuerpo es diferente, por eso hay roles diferentes, pero no creo que uno sea más importante que el otro. Ajá. Esa es mi conclusión. ¿Cómo te llamás? Soy Karen. ¿Necesitamos a los hombres? Vamos a ver qué creen que va a decir Karen. Me da la impresión que va a decir que no nos necesitamos. No necesariamente. ¿Cómo le harían para construir ciudades? Se pone a pensar, se pone a cuestionarlo. Porque nuestro cuerpo es diferente, por eso hay roles diferentes, pero no creo que uno sea más importante que el otro. Ajá. Esa es mi conclusión. ¿Cómo te llamás? Soy Karen. ¿Necesitamos a los hombres? No necesariamente. ¿Cómo le harían para construir ciudades? Hay mujeres que ahora son arquitectas y también pueden hacer, por ejemplo, esas como funciones o ejercer ese tipo de funciones. ¿Cuántas chicas albañiles habrá? Yo creo que pocas. ¿Cómo le harían sin hombres para construir las ciudades, entonces? Seguramente algunas chicas podrían tomar ese espacio. ¿Las más fuertes? Sí. ¿Quién cuidaría de todos? Pues, no lo sé. Es complicado. No tiene una respuesta seria como tal a las preguntas. Complicado. Entonces, ¿cuántos meses le darías para que la civilización colapse sin hombres? ¿No crees realmente que se las arreglarían las mujeres? No, creo que no las arreglaríamos. Pero si todo el mundo está creado por hombres y está diseñado para que el hombre lo opere, es decir, hasta la maquinaria está creada para la fuerza de un hombre, tendrían que reinventar absolutamente todo. Herramientas que puedan manipular, cargar, operar. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? ¿No crees que colapsaría totalmente? No creo, porque, como te platico, yo trabajo en una empresa donde trabajo... Es complicado. No he dedicado un minuto a pensar, solo recito lo que he escuchado. Somos puras mujeres, hacemos cerveza, nosotras cargamos y hay mucha maquinaria que ya está hecha para que nosotras, o sea, aunque a mí que me digas que no podemos cargar o que no podemos hacer ciertas cosas, me suena un poco discriminatorio. No es discriminatorio decir eso, es la parte que no entienden. No es discriminatorio decirle a una mujer que tú no puedes cargar lo mismo que un hombre, lo que actualmente claramente para algunas personas lo es, pero no lo es. Pero ya hay cosas que, pues, podemos hacer las chicas, entonces... Pero si hay tantas cosas que pueden hacer, ¿por qué no las hacen? Tú eres un caso especial, ¿cierto? Sí. Pero en general no lo hacen. Pues es que también es la cultura, o sea, como tú dijiste, la cultura, pues, viene de el patriarcado donde siempre ha sido el hombre como tal, o sea, el género masculino, el pináculo de toda la creación, pero... ¿El qué? El pináculo de la creación. El patriarcado. Ajá. Bueno, hace... El patriarcado, el pináculo de la creación. Mucho tiempo, pero actualmente... ¿Tú crees que vivimos en un patriarcado? Sí, todavía hay muchas cosas que todavía siguen estando ahí. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, justo esta como pequeña discriminación que se escucha ahorita, de que, pues, muchas mujeres no podemos hacer cosas, ¿no? No, yo digo que sí pueden, pero no quieren. Ah, no, pues eso es ya. Porque ahorita puedes tú hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Sí. ¿Hasta cuotas de género tienen? Sí, exacto. Sin embargo, no quieren hacer ese tipo de trabajos. No es que yo los discrimine, sino de que no quieren. Luego a la mujer se le hace una etnia en la espalda de cargar mal sacos a cemento y ahí se acaba, ya no vuelven al trabajo. Sí, no, pues eso es definitivo, pero pues ya depende de cada chica, ¿no? Eso me parece que ya es algo personal. Un ejemplo de patriarcado, ¿por qué vivimos en un patriarcado? Pues, por ejemplo, hay todavía muchas, como esta parte donde, pues, todavía no podemos acceder mujeres a puestos importantes en algunas empresas. O es difícil entrar porque tan solo eres chica y es como de, pero eres mujer, seguro no vas a poder. No, a mí me tocó. No, simplemente no llegan a ese punto. Simplemente no tuviste las cualificaciones necesarias o no tuviste las habilidades necesarias y no llegaste. No es que no puedas como tal. Mucho en el ámbito cervecero, por ejemplo, que era como de has de ser la novia del cervecero o has de ser la esposa y realmente, pues, yo era la estudiada, por ejemplo. Pero las chicas tienen hoy cuotas de género. Estamos hablando de que vamos a tener dos candidatas para presidente. O sea, hace cientos de años, pero actualmente, ¿ha trarcado hoy en día? Pues no, pero eso es algo que cambió apenas. Y ahí depende también de cómo lo va a aceptar como la mayoría, ¿no? Si sí estamos listos todos para aceptar o decir que sí queremos a una chica, por ejemplo, ¿no? Pero si la mayoría de las personas que votan son mujeres y la mayoría en México son mujeres. Yo pensaría que sí queremos a una chica. Pues yo creo que sí. Más bien creo que las mujeres no apoyan de pronto tanto a las candidatas. Bueno, creo que voy a ir cerrando por esta noche que ya llevo dos horas y media aquí con ustedes, pero podemos tal vez terminar este mañana.